Hola, muy buenas noches. Nos acompaña el notario público, señor Héctor Sepúlveda Quintana, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta el peso de las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Es correcto. Muy bien, entonces damos inicio al sorteo nuevo Quino 5 agrandado número 4108 de fecha 31 de julio de 2016. Se inicia la extracción de balotas de nuevo Quino 5. Nueve. 30 5 3 35 6 8 9 11 11 12 13 13 13 14 15 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 16 16 16 16 16 17 16 17 18 18 19 21 20 20 21 20 20 trece veinte quince veinticuatro diecinueve repetimos primera extracción de agrandado los números son los siguientes trece veinte quince veinticuatro diecinueve continuamos con la segunda extracción de agrandado treinta veinticinco 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 Treinta, dieciocho, veinticinco, diecisiete, treinta y tres. Continuamos con la tercera y última extracción de agranado. Treinta y tres. Treinta y cinco. Treinta y cuatro. Repetimos. Tercera extracción de agrandado. Los números son los siguientes. Treinta y tres. Ocho. Uno. Treinta y cinco. Y treinta y cuatro. De esta forma finalizamos el sorteo Nuevo Quino Cinco agrandado número 4.108 de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciséis. Buenas noches. De esta forma finalizamos el sorteo Nuevo Quino Cinco agrandado número 4.108 de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciséis. De esta forma finalizamos el sorteo Nuevo Quino Cinco agrandado número 4.108 de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciséis. De esta forma finalizamos el sorteo Nuevo Quino Cinco agrandado número 4.108 de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciséis.